Bueno millos, vamos con este video donde les voy a mostrar como siguen las obras en el microestadio del Monumental. Fíjense que están tirando este líquido que seguramente debe ser barniz, corrijanme si no lo es, pero para mi están aplicando justamente el barniz que hace que tenga más duración y resistencia el nuevo piso, también para que brille más. Próximamente se van a colocar, como les dije anteriormente en otro video, las jirafas nuevas, los aros de baskel, también las pantallas electrónicas. Y acá en el centro de la cancha van a poner como diseño el escudo de River próximamente. Así que como verán, así están las tareas en el microestadio. Fíjense cómo está ya más brilloso el piso con este líquido que están poniendo, que como les dije seguramente debe ser barniz. Así que déjenme en los comentarios qué les parece.